Buenos días. No le tengas miedo a la vida, por la suerte que siempre te guía. Tú no sabes que puedes perder, si te olvidas que al fin eres mía. Si no sientes nada, chiquitita, lo comprendo, no le hace que duela. Es veruesa si eres infeliz, que sin duda para mí no eres buena. Niña, mujer, niña, mujer, qué culpa tengo de mi querer, de mi querer, no sé qué hacer. Nuestra aventura fue mi caer, no sé por qué me enamoré, niña, mujer. Niña, mujer, niña, mujer, qué culpa tengo de mi querer, de mi querer, no sé qué hacer. Nuestra aventura fue mi caer, no sé por qué me enamoré. Niña, mujer. Gracias. Bravo, bravo.